Pero con esta misma barra Matías y también te quiero contar, Gabo pongan atención porque llega a nuestro estudio Tomás Briseño, también pedagista de Los Ángeles Americanos Deja saludarla, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias Tengo que saludarlo para arriba a este compadre ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muchas gracias por estar acá, compadre ¿Cómo estamos? Bien, contentísimo chiquillos, gracias por la invitación De verdad, contento con, medio amargo con el resultado Pero bueno, nos quedamos con la medalla de plata Tuvimos una hora en Lima ¿Y dónde está tu medalla? Traje las dos Traje las dos, traje la de Lima y traje la de Santiago Porque son dos finales de Juegos Panamericanos, la verdad Y dos juegos consecutivos Creo que era válido poder traer las dos medallas y poder mostrárselas a este compadre Cuénganse las dos medallas, por favor Estas son tuyas No, es que estas son tuyas Estas son tuyas Pero un honor, poder Por un tuyo, tuve la estrella Conviste esta medalla, que lindo Esta de Lima 2019 Pero ¿saben quién? Sí, Lima 2019 Grande Y Santiago 20-23 Felicitaciones nuevamente Muchas gracias Felicitaciones nuevamente Qué grande Esta de Santiago yo creo que tiene una connotación más importante Porque puede competir en casa ¿Y cómo sentiste eso durante la competencia? Maravilloso, maravilloso O sea, a mí me gusta competir en casa Me gusta estar con ese chance de que la gente esté gritando, alentándote Obviamente te puede provocar mucha ansiedad Porque empecé a sentir a la tribuna arriba gritándose a Cheito Pero lo personal me motiva mucho Y cada combate que salí, salí al 300% Y lamentablemente la final se escapó por un pelo Por un pelito Pero competimos con alguien de nivel mundial Chadi, dos del mundo Es que no hay que perder de vista eso Ustedes están compitiendo con tremendos talentos a nivel mundial Son gente que tiene Que son medallistas mundiales Que son medallistas de Granlam Y que nosotros estamos al mismo nivel Estamos compitiendo de forma pareja Entonces tenemos las posibilidades Tenemos el talento para poder hacerlo Y entre más apoyo haya Más lejos podemos llegar Es verdad Mira, ayer tuvimos al Pancho y a Jorge Los yudokas Bien, bien Están aprendiendo Es que nosotros vamos a aprendirlos ¿Tú los viste? Sí, son mis compañeros Yo con Pancho calenté Porque con Francisco competimos el mismo día Calentamos ese día Me acuerdo que le pasé un audífono Le dije, escuche esto Un tema pequeñito que teníamos Para aleonarlo un poco así Que salga con todo Y yo justo venía saliendo De mi semifinal Alcanzo a ver a Francisco Que se mete en final también Porque él tenía el tema De que en Lima no logró nada Y que tenía esa espina De querer lograr una medalla En Juegos Panamericana Y saber que se había metido En la final Y que ya éramos Dos que podíamos ir por el oro Maravilloso De verdad Fue una emoción De saber que él Estaba ahí en una instancia De poder pelear por una medalla de oro También Es verdad Oye, mira Aquí hemos hecho un ejercicio Maravilloso Aquí viene el ejercicio Tú eres lo cariñosos que son Y seguramente lo viste ayer ¿Cierto? Nos impresionamos Como los aplausos surgían A través de estos nuevos seguidores De Instagram Y ustedes tienen la posibilidad De hoy día Aplaudir a Tomás Briceño Medallista De plata De los Panamericanos Miren Vamos a revisar su Instagram Es Arroba Tom Briceño Tom Briceño Yudo Ahí está Mire, justo abajo Y tiene Exactamente Atención Tiene 9.422 seguidores Pero Arroba Tom Briceño Yudo Usted tiene 420 segundos ¿Sí? Porque es contra el tiempo Es contra el tiempo Es contra el tiempo Sí, sí 420 segundos Para seguirlo Pero miren ¿Por qué es tan importante Tener seguidores Para un deportista Del Team Chile? Por los auspicios Que sean Por el chance Que tenemos De más visualización Y entre más visualización Tengamos Las empresas más Optan por uno Y si hay más recursos Más competencia Mejor nivel Más medallas Usted ya lo sabe Lo escuchó Es real Empieza a seguirlo Vamos, chilenos Porque necesitamos Ese apoyo Permanente Yo ya lo seguí Si me siguen Ya lo siguen Yo ya lo seguí Sigan con mi gente Vamos a una pausa Y volvemos Para ver A cuantos seguidores Llegó Vamos, vamos Un partido De aplausos De apoyo El apoyo Permanente Que necesitan Nuestros deportistas Del Team Chile Y aquí estamos Con Tomás Diseño Que tiene Su medalla De plata Que grande Que grande Es lo que les contaba La más importante Para mí en este minuto Es la de plata Porque Pude estar con mi familia Con mi mujer Con mi hija Mis padres Mi amigo Alentándome ahí Y eso fue Lo mejor Que me puedo haber pasado Yo creo que va a ser El recuerdo más maravilloso Que voy a tener En mi carrera de deportivo Ojalá venga Mejor recuerdo aún Pero ojalá Yo sé que vienen Muchos más recuerdos Que vas a generar En tu carrera Porque Pudimos ver Algunos de tus movimientos Y podemos ver Algunas de las cosas Que hiciste Realmente impresionantes Para los que no sabemos Viéndote de afuera Ese combate Fue la semifinal Con el brasileño Que él era El campeón De los Juegos Panamericanos Junior de Cali Que es un brasileño Muy muy fuerte Sabíamos que la pelea Deba estar cerrada Y en ese derribo Que se generó Pude tomarlo en retención Que esa es una retención Un sometimiento Durante 20 segundos Se genera el hipón Que es como el knockout técnico Que nosotros tenemos Y con eso Gané Pasé a la final Y ahí cuando vengo Y lo grito Hacia el público La emoción La emoción ¿A quién es el primero De tu familia? A mi mujer y a mi hija Fue lo primero Que se me acercó Y después estaba Mi papá con mi mamá Mi hermano Estaban todos mirándome Mi papá llorando Y gritando Porque se vuelve A romper un hito En mi deporte De hacer dos finales De Juegos Panamericanos De que los chicos Puedan creer Que si no Y las empresas también Que si nos apoyan Podemos llegar Cada vez más arriba Y podemos aportar Más medallas A nuestro país Si esta medalla Si bien Las gana uno Quien se siente más Identificado Son los chilenos Cuando nosotros estamos Por supuesto Oye, pero atención Porque son las 10 de la mañana Y estamos a partir En triatlón femenino No, si ahí seguimos Por supuesto Con el Instagram Pero atención El triatlón femenino Lo vamos a empezar a ver Ahora Mira Mira Partieron juntos Justo partimos Oye, que buena coordinación Mira, gracias a que prácticamente no hay olas Y están las condiciones óptimas Michelle tenía toda la razón Continuaron las condiciones óptimas Como dices tú Pero te diste cuenta Qué tan rápido corrieron hacia el océano Impresionante Impresionante Aquí son 1500 metros de nado Eugenio Figueroa Ayúdame con esto ¿Quieres que te ayude? Feliz de la vida Intentado Ya partimos con el triatlón Les recuerdo Que las distancias Son las que yo te había comentado previamente Son 1500 metros de nado Después van a terminar Los 1500 metros de nado Y después lo que se llama Una zona de transición Que es quizá Lo más Intenso que tiene el triatlón Porque es cuando Salen del agua Se sacan el traje Dejan las cosas al lado Se montan arriba de la bicicleta Claro, son como los pits Y salen en la bicicleta Y después Llegan después de 40 kilómetros de bicicleta Dejan las cosas ahí Después se pusieron 10 kilómetros de trote Y ahí termina la prueba Es una prueba muy exigente Y donde tenemos a A dos chilenas compitiendo Está Dominga Jacome Por una parte Esta prueba que fue durante mucho tiempo Largamente dominada Por una gran triatleta Que se llama Bárbara Riveros Tremenda ella Y que nos dio muchas satisfacciones Muchas oportunidades Y la otra chilena es Catalina Azar Azar El hermano De De la De Bárbara Que es Gaspar Sí Va a competir en la versión masculina A la una de la tarde Ah, muy bien Así que Y Gaspar que Junto con Diego Moya Que va a ser un equipo muy competente No, pero además Con las condiciones Pero perfectas Para poder disfrutar De esta tremenda carrera Ahí en Viña del Mar Esta carrera es larga Por eso vamos a seguir El minuto a minuto De estos deportistas Que se han preparado muchísimo Por favor Eugenio Figueroa Quédate por aquí nomás Acá estoy Ya Aquí estoy Nosotros vamos a seguir aquí Conversando con Tomás Briseño Este Yudoka Bien dicho Bien Yudista Me han dicho Jugador de yudo También Oye tú jugas judo Y es como Yo no juego Yo hago un combate Después de por medio Es verdad Pero ustedes pueden seguir aplaudiendo A este tremendo representante Del Team Chile Que nos dio tanta alegría ¿Cómo vamos? Partimos en Un poco más de 9000 seguidores Vamos a ver Vamos a ver Sí, 9000 422 seguidores Y los amigos de tu día Te aplauden De la siguiente forma Empiezan a seguirte Porque te van a seguir En las buenas y en las malas Eso es lo más importante Eso Sí Espero darle más alegría Sobre todo ahora que va a venir París 2024 Oye, que algo pasó con el Instagram ¿Será que muchos seguidores Como que se nos pegó? Hay muchos Hay muchos Hay muchos Pero me gustaría decir Que lo que tú dijiste Priscila Es muy importante En las buenas y en las malas Y hay más importante aún En las malas ¿No es cierto? Cierto, cierto, cierto Cuando uno tiene una mala racha Ahí es cuando se ven Los verdaderos amigos Los verdaderos seguidores Eso Ahora sí Vamos a hacer El primer refresh Arroba Tom Priseno Yudo ¿Qué parte? Con 9.422 seguidores Y a esta hora 3, 2, 1 Llega ¡10.200! ¡10.200! ¡10.200! ¡10.200! ¡10.200! ¡10.200! ¡Wow! ¿Cómo sube? Sube muy, muy rápido Muy, muy rápido Habla de tus nuevos seguidores Chicos Tengo implementación Y me va a gustar Hacer un sorteo Entre más sigan los seguidores Voy a hacer un sorteo Entre todos Para poder regalar Para poder regalar Implementación de Santiago 2023 Ah, muy bien Obviamente Así que por favor Los que se unan Lo voy a hacer hoy día Para que quede estipulado Cómo va a ser el sorteo Y regalar Un short Y una bolera De Santiago 2023 ¿Oí tú más? A mí me va a gustar Espectacular Pero a mí me contaron algo Un secreto tuyo Para la gente en la casa Que también es fanática De las mismas cosas Que tú eres fanático Me contaron que tú eres fanático De los autos Me encantan Soy fanático De hecho estoy terminando Mi carrera de mecánica automotriz En, ¿lo puedo nombrar? En Duoco C Me han apoyado un montón Y me han esperado Todo este tiempo también Y sí Soy loquísimo Loquísimo por los autos Qué bueno Eugenio me contó ese detallito De Tomás Ah, sí Tengo a alguien por ahí O sea, esa persona no me conoce Pero es muy conocida En el mundo del auto Que se llama Ojalá lo esté viendo Tito GT Ya Que él tiene Le dicen el tío Tito Hace rifas de auto y todo Ya Y tiene un Mustang Con más de mil caballos Yo sé que está en el taller En el último tiempo Porque lo está preparando Para llevarlo a 1.200 Lo sigo Por si acaso Ya, buenísimo Entonces Le hago un llamado Para que me invite A subirse su auto Por favor Y va a ir con la medalla Por si acaso Entonces se saca la Nos subimos Tito Con las dos medallas Oye, yo te quiero hacer una pregunta Porque resulta que Efectivamente Pelear con la familia presente No es fácil Probablemente también ahí Tú tienes que Concentrarte Dejar las emociones de lado Pero ¿Cómo sentiste la presencia De tu familia? Y sobre todo Con tu guagua Maravilloso Bueno Una de las anécdotas Que yo conté En algún minuto Era que después de Tokio Que yo no clasifiqué A esos Juegos Olímpicos Me quise retirar Pero esa señorita Que está saliendo en pantalla Que se llama Lua Lua Briseño Figueroa ¿Cuánto tiempo tiene Lua? Tiene un año y nueve meses Un año y nueve meses Esa señorita Que está ahí Me dio la motivación Y soñé En algún momento Estar en estos Juegos Panamericanos Y poder subirme con ella Al podio Obviamente quería la de oro Pero bueno Me subí con ella En una final De Juegos Panamericanos Y espero que guarden Esos recuerdos Porque estoy seguro Que ella va a ser Una gran deportista también Qué lindo Y fue la motivación Para yo poder Competir con más garra Con más energía ¿Por qué ella? Porque si no hubiese estado ahí ¿Ubieses dejado ayuda? Es probable Yo después de Tokio Al no clasificar A esos Juegos Olímpicos Me vino un chance Una pequeña bajón Donde dije No quiero seguir más Pero saber que mi hija Venía en camino Dije Vamos de nuevo Quiero que mi hija Me vea en acción Creo que a lo mejor Ella no va a tener los recuerdos Pero sí las fotos Y las sensaciones De que su papá Estuvo ahí Porque cada vez que sale Una foto mía en la tele Papá, papá, papá Papá, papá Y quiero que ella Lo tenga en su mente Es que lo mismo le pasó A Pancho También a Jorge Ayer nos comentaban Que estuvieron fuera Porque decían Como en un momento Tirar la esponja No, esto me está haciendo daño Y después retomaron Y volvieron a tener medalla ¿Por qué te quisiste retirar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Tengo muchas lesiones en el cuerpo La mente también se cansa En un minuto De este ritmo continuo De volver a repetir ¿Qué años tienes tú? 30 años Ya Y para ser altamente competitivo Porque uno siempre tiene que hablar ¿Cuánto quedaría en tu carrera como judóper? 6 años más Por lo menos ¿No te queda mucho tiempo entonces? Pero tengo 5 operaciones Rodilla, hombro, cadera ¿Todo eso? ¿Una medalla? Pero esto lo compensa La verdad es que cuando uno llega a esa meta Que se puso, a ese objetivo Todo lo malo queda atrás Y solamente aparecen las cosas buenas Obviamente para lograr los grandes objetivos Tienen que haber sacrificios de por medio Y hay que pagar ese precio Y cuando uno está dispuesto a pagar ese precio Llegan los grandes resultados Oye, los compañeros aquí deben ser fundamentales Para que vuelvas a las pistas Porque, claro Ayer, por ejemplo Entre la historia de amistad que tenía el Pancho con Jorge Entre ellos mismos se motivaban a volver ¿A ti te pasó algo similar? Sí, o sea En mi caso particular Mary, la chica de 48 kilos Ella ha sido Viajo mucho con ella Y ella ha sido un pilar fundamental en los viajes Para poder mantenerme Para poder seguir Igual que una de mis mejores amigas Que Judith González La chica que estuvo a punto de sacar La medalla de bronce Ellas han sido fundamentales en mi carrera Para poder seguir Seguir dándole inspiración a ellas también Seguir motivando a los que vienen abajo También una de las cosas que a mí más me inspiran A seguir en esto Es saber que hay niños que de repente dicen Quiero ser como tú Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Las nuevas generaciones son importantísimas En todos los deportes Y nosotros somos los referentes Y porque ustedes tienen que predicar con el ejemplo Exacto Y tienen esa misión Ya Vamos a hacer un último refresh Vamos Porque Queremos ver esto Sigue sumando seguidores Queremos ver esto Ya hace mucho tiempo Pero en menos 5 años Pero en pocos minutos Aquí sigue recibiendo estos reconocimientos De puros mensajes de apoyo De aliento Y agradecimiento Atención F5 por favor El Instagram de Tom Briceno Vamos Judo Que está nervioso Mira 19.300 Muy bien Excelente Muchísimas gracias Gracias al público De verdad Gracias a usted Muchísimas gracias Hablan de los nuevos seguidores ¿Por qué es tan importante esto? De verdad Los auspiciadores también Colaboran mucho más Cuando ustedes tienen más seguidores En Instagram Sí La verdad chicos Cuando nosotros tenemos más visualización Cuando podemos llegar a más personas Se acercan más empresas A poder aportar a nuestras carreras Y ustedes tienen que viajar tanto Y entre más aporten a nuestras carreras Más podemos exponer nuestros deportes Y puede haber más gente Queriendo hacer nuestros deportes Sí Yo en un futuro quiero ver A más chicos que quieren ser Un Jorge Pérez Un Francisco Solí Una Mary Varga Un Tomás Briceño Peleando por una medalla de judo En unos Juegos Olímpicos Futuramente ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que soñar en grande Y yo quiero soñar en grande Con eso también Sí Ya Amigos de tu día Hagamos un último refresh De nuevo un segundo Si no Acaren su celular No suelten ese celular Busquen Arroba Tom Briceño Judo Pero es gratis Priscila Es gratis No y además Es la forma de agradecer Sí De dar cariño Sí ¿Cierto? Es reconocer todo ese esfuerzo Mira Casi tira la esponja Después no Voy a volver Y aquí lo tenemos En tu día Con una medalla de plata Y va por mucho más Porque tal como dice Puede ser seis años más O más años de triunfos Y cuando tenga derrotas Ahí también vamos a estar Así es que Comiencen a seguir A Tom Briceño Judo Porque esto es muy importante Para nuestros deportistas Habíamos llegado A 19.300 seguidores Tom El último A ver si pasamos los 20.000 A ver si pasamos los 20.000 A ver si pasamos los 20.000 Vamos Imagínense que nos ponemos Ambiciosos Ambiciosos Ya Atención Eso Quiero el primer plano de tu cara Excelente Porque Arroba Tom Briceño Judo Ha llegado a 3, 2, 1 Vamos ¡Venio menos 100! Gracias Gracias chicos Te mereces todo eso Muchas gracias Felicitaciones Felicitaciones Te pasaste Gracias Gracias por todo tu sacrificio Me siento chiquitito Me gustaría Me gustaría Que Sammy algún día Probara mi deporte Judo Yo creo que Podría ser un buen Buen judo Podría ser un buen judo Vamos a hacerlo Oye Que tenemos una tradición Sí Eso te iba a decir Lo mismo Estamos pensando lo mismo Priscila Ya entonces Por favor vengan chiquillas Vengan vengan Todas las barras aquí Todas las barras Oye ¿Le podría enseñar Algunos trucos de judo Obviamente Yo sé que Sammy por ahí Se va a meter a Hollywood Y aprender a caer En películas de acción Necesita práctica Que tú seas tu documentor Ya Qué buena Es que además Estas fotos Nosotros las dejamos En nuestro estudio Mira a ver Vamos a mostrar Permiso Aquí las dejamos Mira Ahí tenemos Ah Todas las medallas aquí Sí Viste Así que aquí vamos a tenerte Nuestro estudio Para aquí Muchas gracias Un recuerdo para siempre Muchas gracias Gracias Te pasaste Muchas gracias Por la invitación ¿A dónde vamos Samis? ¿Dónde vamos? Vamos a Viña Vámonos a Viña A ver cómo está el triatrón Por favor Que ya debe estar Bien Bien